Por lo tanto, tomo toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estoy firme. Estoy, pues, firme, ceñido mis lomos con la verdad y vestida con la coraza de justicia, y calzada los pies con la preparación del Evangelio de la Paz. Entonces, sobre todo, tomo el escudo de la fe, con que puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajadora en cadena, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Amén. Amén.